Un autobús repleto de pasajeros que cubría la ruta Tuxla a Ciudad de México sufrió un aparatoso accidente y como resultado seis personas murieron y otras 15 resultaron lesionadas. Cuando el omnibus de la Cristóbal Colón chocó contra un tráiler de doble plataforma. El accidente habría ocurrido cuando el autobús de pasajeros se desplazaba con dirección hacia la capital de Chiapas, a la altura del entronque entre la autopista Las Chuapas con la carretera de Tuxla a Coita. Pero en contrasentido, un tráiler perdió el control de su unidad tras intentar esquivar un bache, por lo que impactó de frente al vehículo de la Cristóbal Colón. A este lugar del accidente se trasladaron elementos rescatistas de diversos cuerpos de emergencia, quienes tras batallar contra los fierros retorcidos consiguieron liberar a algunos lesionados, pero también los muertos, quienes tras una ligera espera, fueron recogidos por elementos del Servicio Médico Forense.